Ok, esta puerta, hay otra penche herramienta, ok necesitamos el soldador yónico, la herramienta para abrir la puerta ¿Qué más necesitamos? Ok, me estoy cagando, como no es normal Ok, vamos a agacharnos por acá, creo que se viene el alien chicos, no estoy seguro Pero algo me dice, algo me dice, es mi... ¿Qué pasa gamers? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para este canal Y esta vez estamos con Alien Isolation parte 2, como prometí, lo prometido es deuda Y aquí estoy siempre para cumplir mis promesas y pues bueno, vamos a empezar con este capítulo Estamos en la parte donde nos quedamos en, ¿cómo se llama? En el puesto de control, en el checkpoint Y bueno, como siempre tengan los audífonos puestos y ahí vamos Continuamos chicos, por esta parte, es un gusto volver como siempre Pues bueno, aquí había una parte que era como una especie de susto, le voy a hacer un poquito el volumen Para asustarme un poco más Así que bueno, vamos a continuar por esta parte aquí, creo que hay que agacharse A ver, pero así no se lo estrocuta, ¿no? ¡Uh! Ok, gasté vida a lo pendejo nomás Y no sé cómo crear más curitas A ver, ¿es bir? No ¿Cómo se fabrica? No entiendo A ver, era... ¿Es esto? ¿Aquí? Que no estoy entendiendo nada Ok, fue mala idea, ¿ok? Es lo único que vamos a sacar, fue mala idea No tenemos para hacer curitas, así que bueno Vamos a continuar por esta parte que está acá ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Sí, lo mismo me pregunto Ok chicos, pues bueno, estamos en una nave espacial Y pues bueno, recapitulando lo del capítulo anterior Básicamente, nuestra... o no, una parte de esta estación explotó Y nos separó de nuestros amigos, los cuales estamos buscando Oh shit Ok, acá Ok, esperemos que nos vean Si no nos ve me voy a enojar un chorro No No Ya decía, yo no podía ser tan fácil Tenemos piezas por acá Se me olvidó que teníamos que lootear en este juego No sé, siempre se me olvida Creo que no tenemos linterna por ahora Ok, aquí esto no me da confianza Esto es sangre No sé, no sé, estoy... Ok Ok, este lugar no me da mucha confianza Para ser honesto, es muy abierto Así que bueno, vamos a checar por esta parte Creo que no hay nada interesante aquí arriba Como tal Vamos a ir checando aquí abajo Aquí hay puertas cerradas Los cuales creo que tenemos que abrir más tarde Aquí seguro podemos pasar Vamos a... Ok, ahí hay algo Aquí hay una bengala Ok, agarramos la bengala chicos Vamos a poner por esta parte Aquí hay... Creo que es para restablecer la energía, ¿no? A ver Vamos a usarlo Recordamos que tenemos que pulsar Apretar el botón varias veces Ahí, tatatata Y pues bueno Realmente no sé Este... Como a qué altura del juego Me vaya a aparecer el alien Solo sé que me voy a asustar cuando suceda Oh Oh, 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 oh Ok, ahí hay una luz Creo que hay alguien ahí No estoy seguro Pero seguro es malo Este juego es Alien Isolation Por favor Aquí nadie es bueno Así que... Ok, ahí hay alguien, ¿no? Hay alguien con una luz Porque se está moviendo Ok, yo estoy viendo que se mueve Pero... O no hay nadie Me había asustado Y hay alguien ahí, ¿no? Lo cual es algo muy estúpido Si te das cuenta Porque pues En qué juego el pinche alien Tiene un poquito, ¿verdad? A ver Vamos a ver si está grabando Sí Ok, sobreescribimos los datos Ahí Continuamos por este lado, chicos Aquí debe haber Aquí hay un conducto Todavía no voy a ir Ah En las numerosas peticiones El mariscal Weitz Ha organizado una reunión Para tratar los rumores Que circulan por Sebastopol Sin embargo En lugar de dar respuestas claras Weitz se ha mostrado evasivo Y en tan solo unos minutos Empezaron a lloverles objetos Tanto a él como a su equipo Alguien disparó un arma Cundió el pánico Y los que quedan de los suyos Nos están expulsando De la terminal Parece que nos hemos quedado solos Uy, o sea Es como que se están revelando ¿No? Los pasajeros A ver, una terminal Aquí hay que checarlo No hay que dejarlo Porque Usualmente yo solamente lo dejo Y me voy Pero pues Pues no, ¿verdad? Hay que checar Por ejemplo En la parte anterior Creo que Así activábamos La puerta Y que no tenía energía Entonces hay que checarlos Más seguido Aunque no leamos realmente A ver, aquí Es que Sigo pensando que hay algo Hay cositas para agarrar No estoy seguro Bueno, aquí Aquí A ver, ya había ido acá No, aquí se restablece la energía Aquí hay un conducto Hay que recordar eso Recuerdenlo Ahí hay un conducto Y nosotros vamos a ir Vamos a volver Porque tenemos Que checar Que hay del otro lado Creo que directamente Nos fuimos aquí a subir Así que hay que checar rápidamente Capaz nos perdamos Algo importante Y no queremos perdernos Algo importante Así que Así que bueno Vamos a continuar por esta parte Esperemos que el fucking alien No nos aparezca tan pronto O sea, apenas estoy empezando a jugar Literalmente no tengo ni idea De qué tengo que hacer ¿Sabes? Aquí se debió haber abierto algo Pero Que Esto es un soldador iónico No tengo idea De dónde se consigue esa wea Espero no sea muy difícil Pero esta portal Tenemos que abrir Sí o sí Aparentemente Pues parece que Lo único A mí no chicos Es la parte Donde estaba El ¿Cómo se llama? El El conducto Qué mal que no podemos Pasar por aquí Sería un gran atajo Aquí no hay nada Que nos abrió Ok, parece Parece que necesitamos Un soldador iónico Para abrir las puertas De varias cosas Es que Debe haber algo ¿Sabes? Debe haber algo Para que podamos abrir Algún arma Es que no sé Ni siquiera nos dan armas ¿Sabes? No sé ni siquiera Si te puedes defender Contra el alien O si Literalmente solo corres O es una especie De mecánica tipo Outlast No sé Para Para el que Lo haya jugado De hecho ahorita Que me acuerdo Nunca terminé de subir El Outlast No sé Creo que me cague mucho Soy muy No sé Soy muy miedoso ¿Sabes? Y no me da pena Admitirlo Está bien Maldito Outlast No sé Este Probablemente Si se da el tiempo Y se da la oportunidad Lo termine Ser una serie Que termine Porque si Hay muchos juegos Padres ahí Para jugar Y todo eso De hecho Próximamente Planeo traer A Die and Light Si es posible Igual Este Uy Uy Ok Pues Parece que si podemos subir ¿No? Ok Si Pues Die and Light Es uno de esos juegos Que tengo planeado Ok Ok Se están echando ruidos Y no me da confianza ¿Sería buena idea Para prender uno? Probablemente no Porque Si hay un enemigo acá Me va a empezar a perseguir Y no quiero eso Porque voy a ver La estúpida Ok Ok No Vamos a continuar Hay que ser en el susto No Bueno Esto se está moviendo Algo pasó por aquí En los conductos Eso es seguro Y sigue en los conductos Creo Hay que tener Mucho Cuidado Ay No me voy a cagar aquí Estoy cagando En chorro No sé Tengo miedo Siento que debería Encender una bengala Para sentirme más seguro Pero no estoy seguro Creo que Quizás no sea tan buena idea Esta mierda de sitio Se cae a pedazos Oh Me había asustado Y así como Escucho algo acercándose Me pongo a correr No sé Eso no es nada Ok chicos Pues vamos a cunar Por esta parte Vamos a ir un poquito Más rápido No estoy seguro O sea ¿Por dónde se pasa? ¿Para qué viene acá? Oh Aquí al lado Ok Soy estúpido Ah Bueno No No O sea De todas formas No se puede pasar Creo que ni siquiera Puede saltar En este Creo que no puede saltar En este juego Ah No estoy seguro Chicos La verdad Creo que no es por acá Realmente Vamos a ir por esta parte Ah Salimos del conducto Ok Y vinimos por acá Pero aquí no hay nada Por hacer Creo No sé Vamos a explorar un poco Quizás esta parte La corte Porque O la adelante No sé Porque debe ser un poco Aburrido Espera Usar Usar qué Ah Coño Joder Díganme Que se puede hacer Esta cosa Ok Para que no nos salte El aire Y No se haga En la cara Oh no Mierda Era una broma No te aparezcas Oh Shit Ok Esto es No Ok Aquí debe haber algo No No hay nada Ok Pues estamos aprendiendo Que esto es Sobre Esto también tiene como Cierta temática De Puzzles O algo así Oh Shit Ok Vamos a agacharnos Por acá Creo que se viene El alien Chicos No estoy seguro Pero algo me dice Algo me dice Es mi Oh Oh Shit Oh Shit Me asusté Fue como Oh mierda Mientras ha hecho mi estupidez Se parece el alien Ok Ok Ah Aquí hay que tener cuidado Chicos Aquí Seguro hay Tengo miedo Que no se me aparezca Por favor Que no se me aparezca Ok No veo nada Esta área se parece a la anterior Ok Pues Pues no Ay mierda Ok Vamos a continuar Aquí debe haber algo No sé si me están trayendo Aquí es por algo Aquí hay una puerta Yes Ok 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 Vamos a entrar Al carajo Entramos Ah Debe haber algo por aquí interesante No sé Me deben dar algo Algún arma Mira No es normal Que no me puedan dar un arma Porque cuando llegue el packing alien Lo único que puedo hacer Es correr y esconderme Por lo que tengo entendido Y me siento más tranquilo No sé ustedes Pero me siento más tranquilo Con un arma en la mano Todos los sintéticos Deberán registrarte Encontrarse De más o menos En el sistema 32 Uh 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 Me están escuchando ¿Verdad? Es que no sé dónde esconderme Hermano Me acabo de dar cuenta Si el alien viene ¿Dónde? Oh shit Ok Si el alien viene No sé dónde esconderme Ok 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 Esta puerta Ah Y otra pencha herramienta Ok Necesitamos el salvador iónico La herramienta para abrir la puerta ¿Qué más necesitamos? Ok 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 Me estoy cagando Como el mes normal Aquí No hay nada Ok Otro puto soldador iónico Ok Perfecto Nos viene de perlas Ah No sé Aquí Probablemente debería encender uno Nomás para ver ¿Sabes? Probablemente Se llama la idea Pero necesito ver Por si hay cositas por ahí tiradas O algo así Que podemos agarrar Mira aquí Oh Otro Ahora necesitamos un soldador de plasma Gracias juego Por darme las herramientas Para abrir las puertas No sé Ok Necesitamos varias cosas Aquí aparentemente No se puede abrir nada Vamos a continuar Ok Creo que Restablecimos la energía Creo que esa energía Es para la puerta Debe haber algún lugar por ahí Pero eso Oh Oh Shit ¿Cómo 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 Tiro? Hermano Tengo miedo ¿Qué Lo voy a tirar por ahí? No sé Me estoy cagando Ok Este Vamos a continuar Ahí hay que tener cuidado Al que explotó Continuamos por esta parte Debe de ser la salida Sí Esta es la salida Seguro Esto es la salida Pero necesitamos la herramienta De mantenimiento El único lugar que veo Para ir es acá Y debe haber algo Que no hay nada Ok ¿Alguien? ¿Aló? Ok Ok No hay nada Creo Vamos a explorar Un poco Es que debe haber algo ¿Sabes? Si me están trayendo Acá es por algo ¿Sabes? Y estoy viendo Un chorro de checkpoints Pero no sé Lo suficientemente estúpido Como para no guardar Checkpoints Porque sé que voy a morir Muchas veces De hecho por algo Te lo están poniendo ¿Sabes? Por algo te ponen Muchos checkpoints Y aún no ha pasado Nada malo Entonces significa Que vamos a tener Que correr Y regresar O algo así Herramienta El cuarto de pruebas Ok El tipo nos acaba de decir Que hay un borracho Un tipo borracho Que tiene Una herramienta Lo han dejado encerrado Lo cual probablemente Es acá Porque aquí estoy viendo Muchos foquitos verdes Ojalá y sea acá Ok Es que de repente Escucho pasos No sé Luego me callo Y me regreso Para ver Pero no hay nada Entonces estoy como No sé si realmente Los escucho Son como sonidos Del juego ¿Qué hay? ¿Por qué me trajeron acá? Ok Aquí no hay nada No sé si son sonidos Del juego Así como Como de ambiente O son sonidos Como para que te cagues Así Ok Ok Ahí hay una herramienta Eso nos va a servir Eso nos va a servir Ténganlo en cuenta Nos va a servir Pero como Llegamos ahí Creo que está cerrado No sé por dónde pasar Ok Tenemos que encontrar Una forma chicos Vamos a explorar Por esta parte Es que debe haber algo ¿Sabes? Uno de estos hortos Yes Ok Vamos a ver Por esta Ok No sé si ustedes Lo escuchan también No sé si estoy loco O algo así Pero es que estoy Escuchando los ruidos Hermano Y estoy Es que como que Poco a poco El alien Te va metiendo miedo O algo así Ah Shit No sé Voy a tomar Un poquito de agua Antes de Ir a la parte Del susto Porque sé que Aquí va a haber Un susto Ok Vamos a Ah Estoy nervioso Ok Aquí hay Rasguños Ok Ok Ya estamos Tenemos la herramienta Dime que puedo pegar Con esta cosa Tiene un martillo Ahí por favor Dime que puedo Oh que asco Ok Pues bueno Tenemos una herramienta ¿Cómo la equipamos? No sé cómo se equipa Ah A ver Vale Quiero poner una queja A las autoridades principales Vale Voy a checar Tiene algo por acá Cositas Some goodies Ok Ok Mucho texto Se va a tardar mucho Vamos a abrir esta puerta Ok Está laggeando mucho Fuck ¿Cómo se escucha el detalle? No entiendo Au Ok Ok Está diciendo el tipo Me muerde miedo Me muerde Dios Qué frío hace Aquí no ha venido nadie Me está Congelando Seguro que esta mierda Funciona Junto del interrogatorio Heist Lo he dicho bien Heist Mira Si no me vas a decir Ni tu nombre Vamos a estar aquí Hasta el día del juicio Pues Solo quiero que hablemos De tu jefe Os ha metido a todos En un buen lío Ok Asumo que aquí Yo no se puede hacer nada Lo que estoy escuchando Básicamente Es que Las autoridades sabían Este Como que Como que sabían Que hay un alien Aquí atrapado Pero sin embargo Como que tratan De ocultarlo O algo así No estoy seguro Y por eso ponen Los bloqueos En las puertas Es como si la tripulación Hubiera sacrificado No Como si los altos mandos Hubieran sacrificado Su tripulación Oh shit Ok Ya nos están dando Para escondernos Y el alien Se va a venir ahorita Les estoy seguro ¿Por qué se está Lagueando hermano? Oh shit Ok Voy a Voy a quitarlo un poco En un momento vuelvo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!